mire que rico coco esto es lo que realmente hago con el pan viejo o pan vencido vencido o pan viejo lo tengo tostando es pan francés son dos panes largos que están allí tostando sé porque pues vencieron el día de ayer y no los quiero tirar entonces vamos a preparar algo delicioso así que quédese y acompáñenme en este vídeo del día de hoy corre vídeo y bueno gente ve esta es la cantidad de pan que yo tengo pan francés son dos panes largos en realidad no sabría decirle cuánto peso porque no tengo pesa en esta ocasión entonces este pan yo lo voy a picar en pedacitos finos está tostado se pasó de tostado pero no pasa nada si uno quiere le puede quitar la corteza yo no le voy a quitar nada se va a ir así entonces vamos a partirlo si queremos con la mano limpia o con un cuchillo ya tenemos acá todo el pan es bastante si usted puede ver mire por eso es importante utilizar un recipiente pequeño un recipiente hondo de preferencia para que para que cuando coloquemos la leche se pueda absorber la leche de manera fácil voy a colocar leche yo tengo un litro de leche no sé si voy a utilizar más o menos vamos a ir colocando y sumergiendo así el pan para que se humedezca leche entera leche de hormiga leche de la que usted quiera de cabra leche de su preferencia tratar de humedecer bien el pan si usted siente que le falta humedad pues agregarle un poquito más de leche le hacemos así para abajo vamos a dejar con esta leche nada más con el litro de leche que yo le puse voy a dejar tapado esto unos 20 minutos si lo puede dejar más no hay ningún problema mientras nos vamos a la próxima preparación mientras dejamos remojar el pan nos miramos para el caramelizado yo tengo acá un sartén precalentado les voy a mostrar que el molde que voy a utilizar es este en este molde voy a medir azúcar aquí tengo una taza de azúcar le voy a poner taza y media de azúcar a mi molde esto va a depender depende del molde la cantidad de azúcar entonces yo le voy a poner taza y media esto es para saber que en el momento que ya esté caramelizado como más o menos quedaría nuestra azúcar allí vamos a colocarla en el sartén precalentado y ahí seguidamente voy a incorporar tres cucharadas soperas de agua una, dos, tres llegará un momento que tu azúcar se ponga líquida de esta forma después de esta etapa estamos buscando que el azúcar se ponga como cafecita y estilo caramelo pero para eso se te va a poner grumosa cuando se te ponga con grumos no te asustes si nunca has hecho esto eso es totalmente normal tú comenzarás a mover para que obtengas tu caramelo tu caramelo debe de quedar cafecito no tan oscuro porque si te queda muy oscuro ya se te va a parecer como que está quemado cuando hagas tu budín así que calma si se te pone con grumos este es el proceso que yo utilizo cuando lo hago con agua un poquito diferente cuando lo hacemos con la pura azúcar por lo demás tu caramelo te debe quedar de esta forma como lo estás notando en las imágenes si lo quieres hacer con este proceso que yo estoy utilizando así que ya tenemos nuestro caramelo no esperes a que se te ponga muy oscuro por favor porque si no tu budín se te va a ver muy oscuro entonces ya tenemos nuestro caramelo pasamos al próximo paso vamos a colocar en el molde rápidamente por respecto al sartén con azúcar aquí cuesta que el azúcar salga de lo que es la sartén aquí si le sugiero yo que le coloque agua agua y este vamos a dejar ahí en el fuego para que el azúcar se derrita con el agua antes de echarle agua lo que es el sartén voy a correr rápidamente sobre mi molde todo el caramelo así va a correr por toda la orilla también para que a la hora de colocar nuestro pan nuestro pancito quede con ese caramelo bien puesto corremos hacia abajo y así sucesivamente a todos los lados disculpen que tenía la cámara muy cerca pero ahí ya se va viendo de mejor manera como lo corremos el caramelo y lo vamos a dejar así como usted puede ver y pues si usted observa ya le puse agua al sartén ahí lo voy a dejar en agua caliente la cocina está prendida y procedemos a colocar acá unas rebanadas de banana en nuestro molde yo voy a colocarle banana si usted no le quiere colocar banana pues no le coloque es opcional pero con banana se ve más bonito ese ese budín y bueno mis amores aquí tengo el pan remojado vamos a colocar una parte acá en la licuadora voy a colocar la mitad nada más una taza de leche acuérdese que para remojar yo lo puse con un litro vamos a incorporarle a la mitad del pan remojado dos huevos a la otra mitad le incorporaríamos otros dos huevos un chorrito de vainilla, vainilla al gusto yo le voy a incorporar media taza de azúcar si usted le quiere incorporar más póngale más, la azúcar es al gusto una pizca de sal agarré con mis tres dedos un poquito tapamos y ahí si usted quiere ponerle más cosas le pone más cosas vámonos a licuar ahí ya está nuestra primera parte vamos a colocar acá truena pero es normal no se fijen eso es por el caramelo y acá solamente lo asientas importante que no lo llenes bien porque si lo llenas bien vas a tener problemas con el crecimiento porque tiene levadura el pan entonces vamos a dejarlo no lleno y nos miramos al ratito esta mitad yo la voy a hacer en baño maría la otra mitad la voy a hacer normalmente la diferencia es que al licuado de la otra mitad le voy a incorporar mantequilla derretida esa es la diferencia y banana en la base no le voy a colocar caramelo así que usted va a ver nos miramos para el baño maría yo aquí tengo esta bandeja con agua a la mitad de la bandeja acá voy a colocar lo que tengo tiene usted que ver que no se le vaya a rebalsar cuando suba con el peso de su molde entonces el mío queda perfecto, perfecto mis amores búsquese un molde más amplio donde usted vaya a montar su budín eso es todo y pues así como está como usted lo observa lo vamos a llevar al horno bueno aquí tengo la otra parte ahí le voy a colocar una taza de leche esta es para que usted vea como se hace con caramelo y sin caramelo dos huevos vainilla al gusto pizca de sal media taza de azúcar y bueno así como está vamos a licuar y ahí le voy a incorporar dos cucharadas de mantequilla derretida mantequilla sin sal esto ustedes pueden sacar la mezcla y hacerlo en un recipiente yo porque ya no quiero estar ensuciando lo voy a hacer acá mezclo un poquito más y voy a colocar acá en este recipiente con banana en la base usted puede engrasar su molde con mantequilla también o manteca lo que usted quiera aceite yo no lo voy a hacer porque no me gusta hacerlo ya lleva aceite esto ya lleva grasa lo que es la mezcla vamos a ver cómo nos va con la puesta en el horno ahí me caben los dos mire 360 grados fahrenheit 360 grados fahrenheit y el tiempo se los digo cuando regresemos vamos a sacar nuestro budín le quiero decir algo con respecto al budín si usted quiere asegurarse que ya está pues pínchelo con un palito si el palito sale seco ya está y si no pues le sigue dando un poquito más pero nunca abre el horno mucho antes de la hora nunca ahí lo vamos a dejar hasta que se enfríe completamente y nos miramos al ratito mire que rico ay que rico bueno gente bonita vamos a desmoldar el primero el del caramelo que dicen que dice cabeza usted que dice usted por ahí por ahí por ahí por ahí pasarle un cuchillo así para que no nos cueste para que no nos cueste le vamos a hacer así con un cuchillo no se le olvide hacerle así con el cuchillo ahí viene el caramelo ahí viene el caramelo el caramelo 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 ay que rico entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer así y le vamos a tumbar de una sola vez con fuerza a la una a la dos y a las tres ay se me salió mire está ahí quedó me voy a limpiar ahí porque se me hizo un reguero por no haber apuntado bien el corazón mire que rico ay que rico ahí tenemos el de caramelo bien rico mire usted mire que delicia mire que rico exquisito apruebelo apruebelo y me cuenta usted que no está difícil ahí lo tiene que hacer es ponerle amor sabor sazón no sazón no ricura amor pasión eso es todo y ahí le va a tener ahí va a tener su budincito vamos a desmoldar el otro para que usted pueda apreciar de mejor manera los dos este es con caramelo y vámonos con el sin caramelo vamos a desmoldar el otro hay que hacer lo mismo hay que pasarle el cuchillo en las orillas al molde para que no tengamos inconvenientes recuerda que este lleva mantequilla derretida el otro no lleva y nos ha quedado pero precioso así que se puede de las dos formas obviamente hay que asegurarse que pasamos bien el cuchillo y vamos a desmoldar aquí está el otro este es el que hice sin caramelo mire y este es con caramelo obviamente el con caramelo se mira más delicioso vamos a partir un pedacito acá mire que rico coco ay que rico usted mire como se ve hay animales allá afuera si los viste hay muchos animales allá afuera y bueno aquí ya partí este también mis amores esto ha sido todo por el día de hoy queda un budín súper exquisito delicioso ya sabe que es un placer siempre compartir con usted una receta más yo soy Gabriela de los Arcángeles gracias por ver y si Dios lo permite no cuachamos nos vemos en el próximo video bendiciones adiós mire que rico coco ay que rico mire que rico coco con caramelo y sin caramelo budín de pan exquisito acá con Gabriela de los Arcángeles su canal de recetas mire que rico coco ay que rico rico coco ay 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 mire 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 ay mire 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 m